Alcalde, en cuanto al saldo, sí se han tenido algunos accidentes con los motociclistas. Pero lo que ha habido son cosas muy pequeñas, la verdad, es normal manejar estos artefactos, pero no ha habido nada que lamentar. Y esperemos que así siga, hay un llamado para que todo mundo se comporte bien, que no pongan en riesgo su vida y su salud, y el año que entra los esperamos otra vez. ¡Gracias!